¡Es Cami! ¿Qué? ¿Con dos? ¡Es Cami! ¿Voy a Cami? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está? ¡No! ¡Viene aquí! ¡Es Pumas! ¡Es Pumas! ¿Dónde está la patada? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¿Dónde está Pumbovín? ¡No! ¡Mande! ¡Ey! ¡Dile Pumbovín! ¡Ey! ¿Qué? 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 Espéramelo, ahorita te lo doy, ahorita te lo doy ¿Por qué qué? Espérate, ahorita te lo doy Ahorita te lo doy Está bien enojado porque le quité el teléfono ¡No, Fabián! Ten, ahí te va el teléfono, ten ¡Esto! ¡Esto, te! ¡Esto, te! ¡Esto, te! ¡Esto! ¡Esto, te! ¡Esto, te! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto, te! Dame el teléfono Dame el teléfono ya